5 películas sobre epidemias The Crazies Película de 1973, dirigida por George R. Romero En donde un grupo de sobrevivientes tratan de sobrevivir a una horda de locos Contagiados por un arma biológica con el nombre Código Trixie Como el ejército que tiene órdenes de dispararle a todo lo que vean 28 Days Later Un mes después que un virus incurable arrasa con el Reino Unido Un grupo de sobrevivientes intenta buscar santuario Dirigida por Danny Boyle en 2002 The Omega Man Conocida también en español como el último hombre vivo o el hombre Omega Cuenta la historia del Dr. Robert Neville Quien lucha para crear una cura para la planta que ha eliminado a casi toda la raza humana Mientras lucha con un grupo de criaturas salvajes parecidas a los zombies Llamada La Familia Dirigida por Boris Zagai En 1971 It Comes at Night Película del 2017 Dirigida por Trey Edward Schultz En donde una epidemia contagiosa destruye el planeta Y un hombre y su familia se encuentran atrincherados en una cabaña en un bosque Intentan mantenerse a salvo Hasta que otra familia llega a pedir refugio Quarantine Una reportera y su camarógrafo están atrapados en un edificio Condenado por el Centro de Control de Enfermedades Después que un virus misterioso vuelven a los infectados en asesinos sedientos de sangre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.